en la carrera cavernícola. Así es, señores, pues así está la dinámica. Nuestros amorosos van a ser arrastrados como en la época de las cavernas de unas chicas de... ¿Quién será? ¿Quién será? Tú dinos. ¿De qué chicas van a ser arrastradas? ¿De qué chicas? A ver... ¿Magali? Y otra ruda, pues Pamela. Pamela, muy bien. ¿Y a quién van a arrastrar? Van a arrastrar. A ver, chicas. ¿Ustedes van a arrastrar a Bruno? Y a Super Bo. Muy bien, pero yo opino que para que sea interesante que Magali arrastre a Bo y Pamela a Bruno. ¿Sí? Sí, pues para hacerlo diferente. ¡Pásalo! Muy bien, muchachos, vénganse por acá, por favor, chicas. ¡Ah, hijo! Vengan de este lado, por favor. Hasta acá, chicas. A ver, iniciamos acá. Van a llegar a los amorosos y se tienen que regresar hasta acá. ¿Entendieron? Sí. Listo, mi querido Bo, al piso, por favor. A ver, a ver, a ver. Mi querido Bruno, al piso, si fuera tan amable. Vamos a ver qué tan fuertes están nuestras amorosas. Se valen las borras, ustedes digan quién lo hace mejor y díganles, por aquí, por acá, agarra fuerza, cálalo. ¿Listas, muchachas? No, sí, sí, peso. A la cuenta de tres y una. Tú eres fuerte, Magali. Dos. No, pero a ver, espérenme, aquí tienen que agarrarlos. Es de maña. Aquí tienen que agarrármelos. Ah, sí, mira. Es de maña. Es de maña. Así, para que parezca de verdad de la época de los cavernícolas. Si no, si no esto anda. No me los vayan a despelucar, por favor. Ahora sí. Entonces, a la cuenta de tres muchachas. Una. Eso, échale la greña. Dos. Tres. No, no. No, Magali, este está bien pesado. No, aquí está muy pesado. Venga, Magali, venga. Magali se va a quedar sin marido, creo. No, yo no puedo. Tú, este está pesadísimo. Venga, tú puedes, Magali, tú eres una mujer fuerte. Magali, Magali, está muy pesado. Magali, está súper pesado. No, 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 no. Vos, ponte tu pata y relájate. Venga, venga. Inténtalo, inténtalo, vamos. Ya lo despelucaron a Bruno, mira. Venga, venga. Ándale, Pamela. Eso está súper pesado. Pamela. ¿Tú lo aguantas? Inténtalo, inténtalo. A ver. ¿Tú lo aguantas? Inténtalo, Magali. Pétalo, doble que yo. A ver, Pamela. Póntela, póntela. Pamela. ¿Cómo vas? Pamela. Agarra la peluca. Pamela, hazme caso, ven. Ayúdale a Magali a ver si entre las dos se muere. Ay, déjalo, a ver. Porque tú te viste muy fuerte. A ver, vente, Magali. Entre las dos, pero no entre las dos. Mira, Magali, entre las dos. Catar, negro. Sí, sí, señor. Bien patrona. Ayúdale. Magali, ayúdale, ándale. Míralo. De verdad, parecería que nos están desgreñando. Ve las caras que has de mi querido Bo. No, no, no. Una, dos. Una. Entre las dos sí pudieron. Sí. Muy encantadísima. Tienen que regresar. ¿Por qué, muchachas? Venga. Tienen que regresarlos a esta posición. En realidad tienen que llegar hasta donde están los amorosos. Yo veo a Bo a mitad del poro. Ay. Mira, ya con que lleguen a donde están los amorosos, ya nos vamos por bien servidos. Exacto, ya que lo dejamos. Yo preferí ser soltera toda mi vida. Muy pesado. No, a mi marido sí lo aguanto. ¿Sí lo aguanto? A mi marido sí lo aguanto. A ver, a ver, vamos a ver si es cierto. Cambio, cambio, cambio. A ver, cambiamos de pareja. Magali. Pero, pero, para que valga la pena que inicien desde el principio. Vénganse para acá, muchachos. Vamos a ver si es cierto. A ver, Magali dice que ya le tienen tomado el peso a su marido. Vamos a ver si es cierto. Dice que lo puede jalar fácilmente, a ver si es cierto. Venga. ¿Listos? Venga, venga, venga. Listo, Bruno. Vos. Mira a Pamela, luego lo agarra en la greña. Vámonos. Pamela ya tiene experiencia, muy bien. Venga, una, dos, tres. Mira, Pamela, está fuerte. Están ayudando. No se atrapando, muchachos. No se atrapando, anda. Ahora de regreso, de regreso. De regreso. Venga, muchachos, de regreso. Pamela, deja de celebrar. De regreso. De regreso, ándale. Ándale. Ándale, ándale. Ándale, ándale. De regreso. Miren. Miren, miren. Se está ayudando. Ay, hasta creo que ganaron Bruno y Magali. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo han hecho muy bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos porque viene la carrera cavernícola. Así es, señores, pues así está la dinámica. Nuestros amorosos van a ser arrastrados, como en la época de las cavernas, de unas chicas. ¿Quién será? ¿Quién será? Tú dinos. ¿De qué chicas van a ser arrastrados? ¿De qué chicas? A ver. Magali. Y otra ruda, pues Pamela. Pamela, muy bien. ¿Y a quién van a arrastrar? Van a arrastrar. A ver, chicas. Ustedes van a arrastrar a Bruno y a Super Bo. Muy bien, pero yo opino que para que sea interesante, que Magali arrastre a Bo y Pamela a Bruno. ¿Sí? Sí, pues para hacerlo diferente. Vamos a empezar. Muy bien, muchachos. Vénganse por acá, por favor, chicas. Ajijo. Vengan de este lado, por favor. Hasta acá, chicas. A ver, iniciamos acá. A ver, vente, Magali. Entre las dos, pero no. Mira, Magali. Entre las dos. Catar negro. Sí, échale, dice Magali. Bien patrona. ¡Ayúdale! Magali, ayúdale, ándale. ¡Mírenlo! ¡Eso! De verdad parecería que nos están desgreñando. Ve las caras que has de mi querido Bo. Una, dos, una. Entre las dos, sí pudieron. Sí. Tienen que regresar. ¿Por qué, muchachas? Venga. Tienen que regresarlos a esta posición. En realidad tienen que llegar hasta donde están los amorosos. Yo veo a Bo a mitad del poro. Ay. Mira, ya con que lleguen a donde están los amorosos, ya nos damos por bien servidos. Exacto, ya se lo dejamos. Yo preferí ser soltera toda mi vida. Muy pesado. No, a mi marido sí lo aguanto. ¿Sí lo aguanto? A mi marido sí lo aguanto. A ver, a ver, vamos a ver si es cierto. ¡Cambio, cambio, cambio! A ver, cambiamos de pareja. Magali. Pero, pero, para que valga la pena que inicien desde el principio. Vénganse para acá, muchachos. Vamos a ver si es cierto. A ver, Magali dice que ya le tienen tomado el peso a su marido. Vamos a ver si es cierto. Dice que lo puede jalar fácilmente. A ver si es cierto. Venga. ¿Listos? Venga, venga, venga. Listo, Bruno. Bo. Mira a Pamela, luego lo agarra la greña y vámonos. Pamela ya tiene experiencia, muy bien. Venga, una, dos, tres. Mira, Pamela, está fuerte. Están ayudando. No se atrapó, muchachos. No se atrapó. Ahora de regreso, de regreso, de regreso. Van a llegar a los amorosos y se tienen que regresar hasta acá. ¿Ok? ¿Entendieron? Sí. Listo, mi querido Bo, al piso, por favor. A ver, a ver, a ver. Mi querido Bruno, al piso, si fuera tan amable. Vamos a ver que están fuertes. Se valen las borras. Ustedes digan quién lo hace mejor y díganles, por aquí, por acá, agarra fuerza, jálalo. ¿Listas, muchachas? No, disipen eso. A la cuenta de tres y una. Tú eres fuerte, Magalí. Dos. No, pero a ver, espérenme. ¿Qué? Aquí tienen que agarrarlos. Es de maña. Aquí tienen que agarrármelos. Ah, sí, mira. Es de maña. Exacto, así, para que parezca de verdad de la época de los cavernícolas. Si no, si no es tan amable. No me los vayan a despelucar, por favor. Ahora sí. Entonces, a la cuenta de tres muchachas. Una. Eso, échale la greña. Dos. Tres. No, no. No, Magalí. Este está bien pesado. No, aquí está muy pesado. Venga, Magalí, venga. Magalí se va a quedar sin parido, creo. No, creo que sí. No puede. Tú eres pesadrísimo. Venga, tú puedes, Magalí. Tú eres una mujer fuerte. Magalí, vas a estar muy pesado. Magalí, estás súper pesado. Bob, ponte tu pata y relájate. Inténtalo, vamos. Ya lo despelucaron a Bruno, mira. Venga, venga. Ándale, Pamela. Eso está súper pesado. Pamela. Tú lo aguantas. Inténtalo, inténtalo. A ver. Tú lo aguantas. Inténtalo, Magalí. Pesa lo doble que yo. A ver, Pamela. Pamela. ¿Cómo vas? Pamela. Agarra la peluca. Pamela. 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 Hazme caso, ven. Ayúdala a Magalí a ver si entre las dos. Ay, déjalo, a ver. Porque tú te viste muy fuerte. No, no, no.